Pasamos a la siguiente pregunta. Para la formulación de la misma, tiene la palabra el señor Díaz Pache. Gracias, señor presidente. ¿En qué afectan a la Comunidad de Madrid los pactos anunciados entre el presidente del Gobierno y los independentistas? Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra. Pues efectivamente todavía hay muy poca información, pero lo que está claro es que el presidente del Gobierno ha decidido que los tres poderes del Estado le pertenecen y que, por tanto, ni la justicia puede actuar cuando debe porque no conviene y tiene que, de manera proactiva, quedarse amordazada, ni el legislativo puede trabajar como debe y que tiene que estar silenciado. Aquellos que decían que Fijo hacía perder el tiempo a los españoles, resulta que ahora ni siquiera tienen fecha para la investidura porque no saben cómo amarrar a un prófugo de la justicia para el que están retorciendo el código penal e intentando que se vayan de rositas a aquellos que han malversado dinero público y han roto la convivencia en Cataluña, expulsando empresas, rompiendo a familias y que pretenden llevar la misma miseria a toda España, el mismo tipo de política. Lo que hemos visto en las calles de Madrid es lo que ya venía sucediendo en las calles de Barcelona desde hace mucho tiempo por parte de los ultras. Lo que quieren es seguir reventando el sistema porque en ese momento ganan aquellos que quieren dinamitar la prosperidad, que es justo lo contrario que estamos haciendo desde nuestro Gobierno. Todo lo que pasa, claro, que afecta a Madrid, no somos una isla. O sea, cuando los inversores internacionales ven que se delinque y que no pasa nada, que decide el Partido Socialista regalar las condonaciones de deuda. ¿Cuánto quiere usted? ¿Cuánto quiere usted? Yo se la condono. Venga, sí, condonamos. Y aquí no pasa nada. Cuando empezamos a perdonarnos las deudas y perseguir al que tiene patrimonios, pues estamos entrando en una deriva que, claro, expulsa capitales. Ahora resulta que aquellas personas que pagan religiosamente sus impuestos y que tienen patrimonio por el motivo que sea son perseguidos por el Gobierno de Sánchez. Pero, si usted ha cometido graves delitos contra la hacienda pública, ha quemado las calles o ha expulsado empresas, es usted bienvenido al pastel porque es la manera de darme los votos y poder mantenerme en la Moncloa. Esa inseguridad jurídica, esos cambios de leyes de manera arbitraria, esas desigualdades ante la ley, claro que perjudican a todos, pero también a las pymes, a la pequeña y a la mediana empresa, que es la que levanta España con sus impuestos. Esa pequeña empresa con la que se invita siempre a hacer los grandes anuncios demagogos, que también suenan, pero que luego la destroza, porque no se tiene en cuenta sus necesidades. Alimentar el nacionalismo está destrozando España. Alimentar este dolor también. La ley de la selva, amorazar a los jueces, desde luego que también expulsa el capital y la imagen nuestra. Miles de millones de euros para los independentistas, más de lo mismo. Desde luego nunca había pasado algo así en democracia en estos 45 años y esto claro que nos está perjudicando, pero desde luego Madrid va a estar a la altura. Hoy mismo veíamos una nueva noticia, cómo hemos liderado la creación de empresas en España y ante tanta desigualdad, impunidad, abusos y arbitrariedad, este gobierno liberal, este gobierno que está a la altura, va a seguir trabajando al servicio de toda España, trayendo prosperidad, incentivos, inversiones y de esta manera, como ha pasado a lo largo de la historia, en tantas ocasiones estar ahí cuando más se nos necesita desde toda España. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Díaz Pache, su turno. Gracias, señor presidente. En una democracia ninguna causa política está por encima de la ley. Ninguna. Y así como ningún ultra va a desvirtuar la naturaleza de las protestas, unos ultras que no representan a nadie, ni ustedes, ni usted nos van a decir aquí en esta Cámara de qué podemos hablar o de qué no podemos hablar. En España, lo decía la presidenta, hemos pagado con la sangre de nuestros compañeros defender la ley y la convivencia. No abandonamos cuando nos mataban, no abandonamos para que dejaran de matarnos y no vamos a abandonar porque tengamos enfrente ahora un PSOE cobarde que ha abandonado y que ha renunciado a la causa que compartíamos. Ustedes plantean una amnistía en un Estado de derecho para crear una casta de personas que no tengan que cumplir las mismas normas que los demás, una casta de personas que no tengan que dar explicaciones a nadie. Y eso, señores, no es igualdad, señores socialistas. Eso es privilegio y eso está muy alejado de lo que supone el socialismo. Quieren comprarse cuatro años más en el Gobierno de la Nación a cambio de entregar el Estado de derecho. Y eso no es una negociación política, eso es la más obscena y la más vulgar de las entregas y de las corrupciones. Señor Lobato, esa urna de mentira que nos enseñó este fin de semana, esa urna sin ranura, es el mejor ejemplo del fraude socialista. La urna no es urna, la consulta no pregunta lo que tienen que preguntar y provocan ustedes una votación en la que solo puede votar una parte de los españoles. Es el mismo fraude del referéndum de Cataluña de 2017 actualizado por los socialistas. Así que, señores socialistas, si ustedes quieren un cambio de modelo constitucional, díganlo y, a continuación, convoquen a todos los españoles a las urnas para que podamos expresar todos cuál es el futuro de España que queremos y que queremos hacer entre todos. Y si no lo van a hacer, cumplen la ley y hagan cumplir la ley a los demás, que es su obligación. Ni los madrileños ni el conjunto de los españoles merecen esta indignidad. Vamos de verdad de camino a la dictadura. Usted, señor Lobato, de forma directa, personal e ineludible, está contribuyendo a este proceso de destrucción de España. Usted formó parte de este proceso y España va a recordar siempre lo que hizo estos días, entregarse y entregar España al prófugo en Waterloo. Eso es lo que está haciendo usted y eso no lo vamos a olvidar. Y lo está haciendo por convicción o por cobardía. No sabemos con cuál de las dos, pero cualquiera de las dos es imperdonable para alguien que ha pedido la confianza de los madrileños y que ha prometido defenderles y defender la Constitución. Pero les digo una cosa, pierdan toda esperanza. España es mucho más fuerte que ustedes. Así que nos vemos el domingo a las 12 en la Puerta del Sol. Gracias, señoría. Señor Lobato, ¿por qué artículo quiere intervenir? Por el 115 para pedir la observancia del reglamento del 135 de la cortesía parlamentaria porque llamar cobarde a un partido que ha dado 150 años de historia a este país de avances, de avances, de lucha por la democracia y por la libertad, que no es digno ni cortes y el portavoz del Partido Popular. Señor Lobato, el otro día en la Junta de Portavoces dije que el 114.1.3 lo vamos a utilizar. Es obligación utilizarlo, pero solo en casos graves que lo requieren. No, señor Lobato, explico y a continuación. Sí, sí, derivado hacia el 115. De acuerdo. Solo se va a utilizar en casos especialmente graves. Yo llevo mucho tiempo en esta Asamblea. He oído muchas cosas muchísimo más graves que decir... Muchísimo más graves. En mi persona, sí, sí, muchísimo más graves que decir en el debate político que un partido es cobarde, vamos hoy seguro a oír cosas mucho peores que esa y, por tanto, no podemos conceder la palabra en este caso. Gracias, señor.